Misa nació en las palmas de Gran Canaria el 22 de julio de 1999. Después de comenzar como delantera, la Canaria arrancaría con 12 años su carrera como guardameta. Unos inicios que se vieron truncados por una operación de corazón que le obligó a parar. Misa llegaría con 16 años a la cantera del Atlético de Madrid. Su falta de minutos en el primer equipo le obligaría años después a marcharse al Deportivo, club que le permitiría dar el salto al Real Madrid y a debutar con España. A nivel nacional, Misa en 2016 ganó una Eurocopa con la Selección Sub-19 y quedó subcampeona en el Mundial de Francia de 2018. En 2023 fue campeona del mundo con la Selección Española en Australia. Misa es ya una referente de muchos niños y niñas que quieren ser como ella. Aún con mucho futuro por delante, muchos la reconocen ya como una de las porteras con mayor proyección del fútbol nacional. Misa es el primer equipo de la Selección de Madrid. Misa es el primer equipo de la Selección de Madrid.